A veces pasamos sin presentar ocasiones Impresistible intentar cambiarlo Pero el camino no fuertes las fuertes ilusiones Cierro el esfuerzo y el empeño a lograrlo Una vez más vuelve a pasar Y no me queda más que a sentar Pero esta vez debo de aprender Que la situación demanda el así ser No puedo dejar de pensar Que hubiese podido lograr Pero no existen Yo simplemente desearé Siempre lo peor, lo perdón Lo mejor, desearlo mejor No puedo evitar el sentimiento de desesperación Acompañado de felicidad De nuestra madurez Si preguntando Cuántas veces más Tendrá esto que pasar Vamos, mientenme Y dime por qué Las cosas son como dicen No te mentiré Somos culpables de Nuestra realidad Somos culpables de nuestra realidad Somos culpables de no mirar Otras del destino No No sep静em Está tu cuestión Esirus Imprescindibles Intento arcoñarlo El camino No Blood En la simple dilución Tiro el esfuerzo y el espejo a lograrlo ¡Suscríbete al canal!